Hola amigos que tal, bienvenidos al canal y a un nuevo video de Diablo Immortal. Y el evento más importante y más esperado por toda la comunidad de Diablo Immortal está de regreso. Si, las joyas espejadas están de regreso y nuevamente sin previo aviso. Muy bien, tendremos que ir pues a la entrada de la fisura antigua. Y ahí después de ver esta cinemática de la gema nueva, nos vamos a encontrar que las joyas espejadas están de regreso. Recuerden que esta actualización es de Europa, es decir, las joyas espejadas van a iniciarse para América una vez que inicie lo que vendría a ser el nuevo Battle Pass. Ok, entonces las joyas espejadas van a ser activadas. Ahí dice, joyas espejadas. Le damos ahí, dice reglas de joyas espejadas, durante el evento la bonificación de joyas espejadas solo se puede activar una vez. Es decir, solamente te va a servir para una run. Ok, en esa ronda específica de la fisura antigua, cada botín de gema legendaria regular incluirá una gema legendaria adicional del mismo tipo. Estas gemas legendarias adicionales estarán vinculadas y son de calidad aleatoria. Las probabilidades de calidad es la misma que cuando se obtiene una gema legendaria de 5 estrellas de la fisura antigua. Puedes revisar los resultados de estas gemas legendarias adicionales en el correo. Ten en cuenta que esta bonificación es exclusiva para los jugadores que activen joyas espejadas y no se extiende a sus compañeros. Solamente para los que lo activen. Así que una vez que entres al juego, después de lo que se inicia la actualización del Battle Pass, tienes que activar acá este botón para que te funcionen las joyas espejadas. Muy bien, yo ahorita, mala suerte, no tengo ni una cimera legendaria porque hace unas cuantas semanitas nada más nos beneficiamos de esta actividad y me quedé sin cimeras. Y Blizzard otra vez, sin previo aviso, vuelve a activar las joyas espejadas. Si es así, si se está repitiendo este patrón, podría ser de que en estas fechas siempre Blizzard esté soltando las joyas espejadas sin previo aviso. Bueno, recordemos que en China, en Diablo Immortal China, este evento de las joyas espejadas están todos los 6 de cada mes. Por ejemplo, 6 de enero, 6 de febrero, 6 de marzo y así sucesivamente. Tal parece que quizás Blizzard quiera también en fechas específicas de cada mes activar las joyas espejadas. Porque sinceramente creo que no ha pasado ni un mes y ya estamos volviendo a tener lo que vendría a ser las joyas espejadas. Así que valdría la pena anotar las fechas o quizás pueda ser con cada battle espejada. Paz que viene, podría ser que también llegue pues las joyas espejadas. Muy bien, entonces ahora sí, todos los que tienen sus cimeras legendarias. Y si tú no tienes cimeras legendarias como en mi caso, recuerda que acá tengo un video y te voy a dejar acá una tarjetita de cómo conseguir 20 cimeras legendarias sin gastar ni un dólar. Ok, recuerden que este evento no tiene fecha de límite, vamos a verlo acá. No tiene fecha de inicio ni de caducidad, como lo podemos observar acá tampoco. No hay fecha de caducidad. Solo se va a caducar, vamos a decirlo así, cuando la utilices, cuando dejas el run. Por alguna razón no nos dice hasta cuándo va a estar disponible. Y solamente nos dice acerca de esto, acerca de las nuevas gemas que ya habíamos visto. Ese es el evento anterior que todavía no termina, pero de ahí a más no nos dice en qué fecha va a terminar lo que vendría a ser las joyas espejadas, lo que me imagino que nos va a estar regalando una run para todos. Ojalá que nos esperen a conseguir las 10 cimeras legendarias para así poder tirar nuestra run. Eso sería lo más ideal. Muy bien, entonces, evento de gemas espejadas. Miren, acá está que el 11 de septiembre, yo tiré mis gemitas en este servidor, como lo pueden ver acá. Fueron el evento de gemas espejadas el 11 de septiembre. Hoy estamos 25 y vuelven a activar en el mismo mes las gemas espejadas. Bueno, otra vez sin previo aviso, otra vez la comunidad no sé si les habrá alcanzado el tiempo para poder juntar nuevamente a las cimeras legendarias. Pero que le cuesta a Blizzard agregarle una nota del parche y decir, muchachos, tal fecha va a haber evento de gemas de joyas espejadas. Y así la comunidad se prepara, se alista y no les pasa como a mí y creo que no voy a ser el único que nos va a agarrar este evento. Pero con 0 cimeras legendarias, ni una ni siquiera, ni las moraditas ni las naranjas, no tengo, pero ni una, ni una, ni una, ni una. Así que solamente me toca ver otra vez la guía y volver a farmear mis 10 cimeras legendarias contra el reloj. Lo bueno es que no hay fecha de caducidad y eso es quizás para salvar, para salvar Blizzard la situación, quizás no le ha puesto fecha de caducidad de este evento. Pero no me imagino que va a ser perenne, pero bueno, ya está, algo es algo, peor es nada. Muy bien amigos, eso es lo que quería avisarles para que en estas pequeñas horas que les queda antes de la actualización, antes que se active este evento para Latinoamérica, se vayan preparando y vayan juntando sus cimeras legendarias. Muy bien, también recordarles que se activará pues junto con el pase de batalla. En Latam todavía y en América todavía no se activa el pase de batalla, el nuevo pase de batalla, así que cuando se activa el nuevo pase de batalla se activa también las gemas espejadas. Muy bien, el pase de batalla es este, podemos ver acá el cosmético que está muy bonito, al menos el de las armas tiene como una temática de fuego, ¿no? De las forjas, más o menos así, está muy genial, está muy bonito, al menos el skin de las armas. Muy bien, podemos ver ahí que siempre el contrato, siempre es lo mismo, ok, siempre es lo mismo. Ahora recuerden también que en el nivel 15 ya vas a poder obtener pues lo que vendría a ser la armadura, el skin de la armadura y ahí está. Muy bien, es la temática, no sé, la armadura de tormento sobre tormento, lo han puesto, ¿no? Tormento sobre tormento, así se llama pues este cosmético que le puedes también sacar el casco y se vería así. Al menos este es el del nigromante. Por temas de tiempo no pude hacer el clásico video que siempre hacemos en el canal donde muestro de cada clase, pero en los próximos estoy seguro que lo voy a estar trayendo nuevamente. Muy bien, este vendría a ser la skin. Vamos a seguir observando, vamos a ver si hay algo nuevo acá. Ya tendremos una cimera, la cimera que necesitamos pero no la podemos obtener. Muy bien, ya está. A ver, ¿qué más? No, no hay más cimeras acá. Muy bien, y como siempre viene ahora este nuevo sticker, ¿no? Emoji echar, lanzar beso. Uy, este emoji, este emoji va a estar, pero era el emoji que faltaba, creo, ¿no? El emoji que faltaba. Lanzar beso, para que lances beso, pocharle el mundo a tu elfita, ¿no? Ahí está. Y también entre hombres, me imagino que entre hombres también se van a estar lanzando besos cada vez que ganen una bóveda, cada vez que le lancen un pvp y todo lo demás. Muy bien. Y también tenemos acá, pista previa de la gema legendaria. Recuerden que acá lo más importante, lo que más te recomiendo reclamar serían las dos perlas telúricas, que en comparación con los demás premios, esta es la, podríamos decir, la más importante. Perlas telúricas, porque te va la posibilidad al juntar 40, de reclamar una gema de 5 estrellas en rango 2, pero es gema de 5 estrellas. Muy bien, por eso te recomiendo siempre la perla telúrica. Muy bien, esto vendría a ser, pues, chicos, las noticias que vienen junto con el nuevo pase de batalla, vendría, pues, también la gema espejada. Recuerden que esto es de Europa y en Europa ya están en la nueva actualización, en pocas horas llega para América. Muy bien, amigos, nos vemos en un próximo video, bueno, un próximo directo. Chau, chau, chau. Chau.